Desde hace 15 años José David Ramírez se dedica a hacer esculturas en madera, en Puerto Jiménez de Golfito. Tuve que pagar 21 mil colón, que yo no sabía nada de eso sobre un director, y más bien todo, en vez de darme la ayuda, me dieron que no, que él me volviera para atrás y que él me iba a dar más bien las máquinas y me iba a dar todo. ¿Te iban a ayudar? Sí, me iban a ayudar todo, pero digamos, es un sincero compromiso, me dijo el director. Y yo me quedé esperando y esperando y nunca me ayudó, pero ni con un formón. Sí, todo lo que yo tengo es naturalmente, y ahí poco a poco me he ido comprando cositas, pero hago las artesanías. ¿Qué es lo que más pide la gente? Bueno, lo que más pide son los detalles que tiene la artesanía, que le llaman mala atención. Tengo un amigo llamado Cordero, que hace tallas también. También tengo otro llamado Javier, pero me han buscado también a mí. Y también cuando no pueden con el dinero, digamos, que lo que yo le cobro, dice que hago mucho, yo siempre le recomiendo de mis amigos. Solamente no me siento yo con el derecho, sino también ellos tienen derecho. ¿Y en ese tipo de artesanías, qué es lo que más haces? ¿Puertas o figuras o qué más? Me dedico más a las tallas. Yo no tengo taller, como no tengo taller, entonces yo nada más, como decir, una puerta común y corriente, usted la puede comprar, digamos, donde mi amigo. Y yo se la puedo transformar en una puerta superior. En una forma superior, ¿de qué manera? Que le puedo hacer diseños a los dos lados. Estaba viendo que también haces figuras de camiones, furgones y carros. Sí, todo lo que me pidan de artesanía. Menos en cosas religiosas, ¿no? Ahí son otras cosas muy aparte. Porque ya cosas de virgencita o cosas de... las cosas de Dios ya a lo mejor las dejo a un lado. Bueno, ¿y cómo te va en ese tipo de arte? Bueno, ahorita como en lo que estamos, en forma de la pandemia, más o menos. Hace poco hice dos tallas de unos respaldadores de una cama, hice de un carro y me pidieron, me encargaron otras cosas más. Pero sí, sí me ha ido muy bien. Gracias a Dios me ha ido muy bien.